de la semana con 21 grados centígrados como temperatura máxima. Un cielo parcialmente nublado predominando sin pronóstico de lluvia en lo medio relativo en un 43 por ciento y ya en el transcurso de la noche nuevamente el ambiente fresco, el termómetro oscilando de los 13 a los 14 grados centígrados a las 22 horas, el pronóstico de lluvia en un 10 por ciento y la humedad en el ambiente de 73. Para el día de mañana martes también va a continuar un ambiente bastante fresco en el transcurso de la mañana entre los 10 a los 11 grados centígrados. Ya por la tarde la máxima estaría llegando hasta 22 grados, un cielo parcialmente nublado sin pronóstico de lluvia para el día miércoles 18 con 12 grados el pronóstico de precipitación en un 10 por ciento es bastante bajo, no se descarta para el día jueves, poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas, la máxima llegando hasta los 23 grados centígrados con mínima que oscila de los 13 a los 14 grados celsius y para el día viernes iniciamos el fin de semana ya con mejores temperaturas, 28 a 29 grados centígrados como máxima, la mínima de 14 a 15 grados celsius, el pronóstico de lluvia en un 20 por ciento y para el día sábado un cielo completamente despejado y las temperaturas por la tarde estarían superando los 30 grados centígrados con sensación térmica hasta de 33 y una mínima de 17 a 18 grados celsius sin pronóstico de lluvia. Le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional, el sistema frontal número 31 de la temporada ya se desplaza lentamente desde el sureste a la península de Yucatán, esto mismo estaría generando probabilidad de lluvia en los próximos días pero muy ligeramente, las temperaturas por la tarde van a continuar muy agradables, 23 a 28 grados centígrados con mínimas que oscilan de los 17 a los 20 grados celsius allá para Tijuana, la temperatura máxima alcanzando los 24 grados centígrados con mínima de 10 grados, en Chihuahua un cielo medio nublado, la temperatura baja en el transcurso de esta noche de lunes de 4 a 5 grados centígrados por la tarde llegando hasta 23 grados en Mazatlán, 23 con 16, también para Guadalajara alcanzando casi los 30 grados centígrados con un cielo medio nublado, una mínima de 13 a 14 grados centígrados en Acapulco, va a continuar el ambiente caluroso, 31 grados centígrados como temperatura máxima, una mínima de 23, mientras que para el municipio de Celaya en el transcurso de esta noche el termómetro va a descender, marcando un solo dígito, los 5 a los 6 grados con máxima de 27, allá para Torreón 27 con 11 grados centígrados, en Reynoso un cielo medio nublado, ya disminuye la probabilidad de lluvia, la temperatura máxima alcanzando 21 grados con mínima de 7 y para el territorio tejano predominando un cielo medio nublado, las temperaturas máximas 19 a 21 grados centígrados con mínimas que oscilan de los 5 a los 6 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente lunes.